Música No, si es una chiquita Es una chiquita Pero creo que nos van a recoger otra vez Creo que ya está la cabina Así ya, así todos nos ven Esta ya está la cabina No, ya no, ¿sí? Sí Bueno, más rápido Corre, corre, corre Sí Salúdalo Ahí lleva los vagones que vimos, mira, pa Ay, no, güerde Ay, no, güerde Está la cabina del otro lado, pa Del otro lado, pa Sonido 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!